Bienvenidos a tu canal Soso Brita Music Real. El mensaje que Yomel el Meloso le envió públicamente a El Alfa el Jefe. Todos sabemos la estrecha relación que existen entre ambos artistas hasta tal punto de que Yomel el Meloso considera a El Alfa como su papá. Y como Yomel apoya todo lo que hace El Alfa, vemos de que El Alfa lanzó su álbum y esta fue la reacción de Yomel el Meloso dedicándole el siguiente mensaje que dice Momento de familia, Alfa el Jefe, el hombre. Dios nunca deja a sus hijos solos. Anoche estuve en el cumpleaños de DJ Kufaro. No se imaginan lo que me dijo ese señor. Ustedes ni idea tienen de lo que va a pasar conmigo de ahora en adelante. El Jefe Record, vayan a escuchar el nuevo álbum del mejor del planeta. Fue el mensaje emocionado que emitió Yomel el Meloso asegurando de que vienen muchas cosas nuevas para él, le dijo El Alfa el Jefe. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que Papá Dios te bendiga en grande.